El titular del PAMI abordaba una gran cantidad de cuestiones relacionadas justamente con la atención a la tercera edad y a lo que significa el PAMI para cada uno de los jubilados en la República Argentina, pero en particular en la cuestión relacionada con los medicamentos, que fue una enorme preocupación en las últimas horas para muchísimos jubilados que empezaron a pensar, bueno, ¿va a pasar esto? ¿No vamos a poder comprar los medicamentos? ¿No nos van a vender en las farmacias cuando vayamos con la receta del PAMI? ¿Cómo es el estado de situación hoy con respecto al PAMI en la provincia, por lo menos? Sí, esto que escuchamos tiene algunos días, es de algunos días atrás, donde se planteaba por parte de las farmacias la imposibilidad de seguir atendiendo con un atraso importante como teníamos, que accedía a más de mil millones de pesos para las farmacias bonaerenses. El doctor ha salido a explicar la voluntad de poder pagar la deuda y de hecho así lo hizo, fue parcialmente pagando, abonando. En estos días, digamos, desde aquel momento hasta ahora se ha ido pagando. Y con un esfuerzo importante. Bien. En el día de ayer, bueno, surgieron en los medios también que habían encontrado desde las autoridades del instituto, gran cantidad de afiliados que estaban fallecidos y que habían tenido consumos de medicamentos. Sí, esto que llamaron como una suerte de mafia de los medicamentos, que está presentado ante la justicia además y que va a ser investigado y tendrá que ver con responsabilidades que habrá que ver si provienen, incluso hasta puertas adentro del propio PAMI, digo, habrá que investigar desde dónde viene esa red y cómo funciona. Digo, en ese caso, en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes tienen constatado o lo que pueden ustedes contar desde el colegio, no? Sí, nosotros en el día de ayer estuvimos, mantuvimos una reunión con el doctor Ragazzoni y participamos de la conferencia de prensa que él dio también, estábamos allí. Realmente acá lo que él hizo fue hacer un cruce de afiliados con ANSES y los afiliados que teníamos cargados en los sistemas y entendió claramente que la farmacia, para poder hacer la dispensa, valida informáticamente el afiliado y que esos padrones no estaban correctos, la farmacia no tenía manera de poderse dar cuenta. Claro, es decir, para explicarle a la gente, porque por ahí algunos no terminaron de acompañar esta información o las noticias, lo que denuncia el titular del PAMI tiene que ver con el hecho de que han encontrado una gran cantidad de casos que son millones y millones de pesos que han sido pagados y abonados por el Estado Nacional para cubrir esos medicamentos que se les proveen desde las farmacias a los jubilados en todo el país para personas que ya no estaban vivas, ¿sí? Y hay una, digamos, una suerte de incoherencia, una falta de compatibilidad entre dos padrones. Por un lado el padrón del PAMI, que es el que tienen los farmacéuticos a la hora de poder dispensar los medicamentos. Y por otro lado el padrón del ANSES, que lo que uno entiende es, está actualizado lo suficientemente, ¿por qué? Porque además, entre otras cosas, para cobrar la jubilación, un jubilado tiene la obligación, cada determinado tiempo, depende de su edad, de ir a firmar el hecho de que está con sobrevida, digo, ¿sí? Hay que ir a firmar un papel que dice, hola, estamos acá, estoy vivo y puedo seguir cobrando mi jubilación. Bueno, estos dos padrones no se habían empatado hasta el momento. Y ahí empezaron a aparecer estas fallas que en el medio tienen a las farmacias. ¿Es así? Sí, sí, es así. Nosotros, y el doctor también lo ha hecho, salimos a respaldar a la inmensa mayoría de las farmacias que trabajan correctamente. Nos pusimos a disposición para que se haga la investigación a fondo de lo que ha sucedido. La próxima semana van a comenzar a trabajar los equipos técnicos. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia va a aportar, digamos, equipo técnico para trabajar en forma conjunta. Y queremos saber e ir a fondo en esto, porque seguramente si hay un canal ilegal por donde se han, digamos, sacado medicamentos para afiliados que estaban fallecidos, esos medicamentos han ido a algún paciente. Esto constituye una ilegalidad en la cadena comercial de medicamentos. Se llamaba Mercado Negro, ¿no? Exactamente. Mucha gente que a lo mejor no tiene el acceso y encontró en ese hueco legal que alguien propició la posibilidad de encontrar esos medicamentos. Yo quiero acompañar esta información que estamos dando y esta charla con María Isabel con una placa preparada por producción para que todos compartamos que tiene que ver con datos duros sobre esta situación. La información puntualmente de esta suerte de escándalo, como lo hemos titulado en el PAMI, Carlos Regrazón y su titular lo que contaba es que ya se detectaron 7.500 personas fallecidas que aparecen con compras de medicamentos con descuento parcial o total del PAMI. La compra anual, más o menos, el promedio que se ha hecho es de alrededor de 500 millones de pesos, lo cual es una gran cantidad de dinero derogado por el propio Estado. Insulinas y tiras reactivas forman parte de estos medicamentos, pero hay otra gran cantidad de medicamentos y de elementos necesarios para los jubilados que fueron comprados de esta manera ilegal para poder obtener seguramente ganancias espurias. Algunos señores que ahora estarán preocupados, ¿no? Porque esperemos que los encuentren. Sí, seguramente y nosotros no vamos a avalar, por supuesto, ningún ilícito de la institución. Nosotros somos colegio de ley, acompañamos al Estado, queremos transparencia y también entiendo que con esta optimización de recursos vamos a poder cobrar los farmacéuticos, los médicos, los bioquímicos, los prestadores que trabajamos honestamente y le hemos manifestado que, digamos, vamos a poner nuestra colaboración y también él sabe perfectamente, y así lo ha dicho, el esfuerzo que está haciendo nuestra farmacia, específicamente hemos charlado después de la reunión la problemática de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos la mitad de los jubilados aquí, donde tenemos farmacias en lugares donde lo único que hay es una farmacia y que el jubilado, el pensionado, esté tranquilo de que va a poder ir a su farmacia de confianza, que su farmacéutico le va a poder dar la medicación legítima, correcta y que con el ahorro que se van a hacer de estas cuestiones espurias, los farmacéuticos, bueno, quizás vamos a poder cobrar mejor y también todos saben que hacemos un aporte en bonificación altísima en las farmacias y ayudando a que el PAMI esté saneado, seguramente vamos a poder disminuir esos niveles de bonificación que hace mucho tiempo están instalados. Qué curioso que era tan sencillo, ¿no? Era como cruzar dos padrones y enterarse de quiénes realmente pertenecían o no, o eran afiliados o no al PAMI. Bueno, Isabel, muchas gracias por haber venido a aclarar estos temas que eran de suma importancia para la salud de todos los bonaerenses, así que un placer haberte tenido aquí. No, no, gracias por invitarme.